XCW Televisión El canal de las estrellas Ya la tengo Ay, mía ¿Quién anda ahí? ¡Ay, mi nuez! Se robaron mi nuez, oiganme Oiganme, no Mejor me largo Párate, mi chavo ¿Qué es esto? ¡Ay, mi nuez! ¡Nos, nos, 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 nos! ¡Nos, nos, 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 nos! Nombre Poli Carpio Apellido Picaprio Ocupación Poli Signo Zodiacal Capricornio Defecto Caprichoso Virtud Polifacético Señas particulares Cicatriz en Metacarpio Del dedo gordo Su esposa Va a dar a luz A su octavo chamaco Y al pobre Poli Carpio Ya no le alcanza Ni para los pañales Él es agente De la Cajeta Y esa gente Es muy mal pagada Ahora el caprichoso Poli Poli Carpio Di Caprio Es Maestro de escuela ¡Que nadie se mueva! Poli Carpio Di Caprio Soy su nuevo profesor Órale Todo el mundo Pasa sus credenciales Al frente ¡Credenciales al frente! Órale Cuidadito con lo mismo Cuidadito No te me acerques Órale Órale A ver Vamos a ver No te agaches A ver este Pati Negrete Agárrame la pistola López Jimena ¡López Jimena! ¿Quién es López Jimena? Órale Soy yo profesor A ver Dígame ¿Quién fue Un colono? ¿Quién fue María Antonieta? Fue reina de Francia Nacida en Viena En 1755 Esposa de Luis XVI Murió guillotinada En 1793 ¿Qué quieres cooperar? ¿Quién la mató? Este No, pues Pues no sé profesor ¿Quién la mató? Profesor No sé ¿Y tú crees que yo creo eso? ¡Claro que lo sabes! ¡Vamos! ¡Habla! No sé profesor No me acuerdo De verdad Mira niña A mí no me vengas a engañar Contéstame ¿Quién mató a María Antonieta? No sé Se lo juro No sé No me acuerdo Ah, no No Yo voy a hacer que te acuerdes Órale Por última vez Por última vez ¿Quién mató a María Antonieta? Está bien Está bien Yo fui Yo lo roté Pero no sé 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 Muchachos Muertito, rodilla derecha, rodilla izquierda, de muertito, rodilla derecha. El árbitro no te cree que fue faul, no te preocupes. Ven a la Academia Futbolera de Arte Dramático Maradona y aprende a representar un faul sin que te toquen siquiera. A la cara, de tarjeta. Lo enfrenta, se va, falta. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué actuación, ven, ven acá, fuera, fuera. De nuestra Academia han egresado grandes actores como el noruego André Flo. Penal, penal. El árabe Al-Tunyan. El árbitro está marcando penalti. Y nuestra estrella mexicana Cuauhtémoc Blanco, que próximamente estelarizará la telenovela Un Foul en el Camino. Academia Futbolera de Arte Dramático Maradona. Para que le eches una manita al marcador. Fase B, Fase C, Fase B, Fase E, Fase I, Fase J, Fase K, Fase L, Fase M, Fase W, Fase X, Fase Y, Fase Z, Fase Terminal. Papá, ya encontré tus pañalitos. Nuevos pañales Finter, los únicos pañales que abarcan todas las fases. Ahora con la nueva Fase Terminal. Pañales Finter flojito de atrás y apretadito de las piernas. Pídalos lisos o con bastoncitos. Made in Continente Americano. Pañales Finter, Fase Terminal. Y próximamente, Fase Elitista, para que no se roce con cualquiera. Fase Thriller, para ver películas de horror sin temor a gritar fuerte. Fase Reclusorio, evita que usted ande suelto por las calles. Fase Don Quijote, si usted es ancho, de panza, evita que se convierta en el hombre de la mancha. Y Fase Cenicienta, para aquellos que cenan mucho, evita que después de las doce de la noche todo se convierta en calabaza. Ay, ya decía yo que se me había olvidado algo. No llevé mis trabajos a la escuela. Jaime, pero si tú hace muchos años dejaste la escuela. ¿La dejé? ¿Y dónde la dejé? No sé. Yo creo que fue cuando entraste a la marina. ¿Yo fui marino? Pues creo que sí. Porque constantemente te hacías a la mar. ¿Me hacía a la mar? Porque tomaba mucha agua antes de irme a la cama. Pero ese problemita, cada día a mi Nora. ¿A tu Nora? ¿Tienes una Nora? Nora, no. Mañana. Ahora tengo que prepararme porque voy a ir a ver a mi hermano el trapecista el sábado. ¿Vas a ver a tu hermano trapecista el sábado? Sí, el sábado. ¿En qué cae? Pues en una red de protección que le ponen defunción en función. Ay, las defunciones en funciones nunca me han gustado. ¿Por qué has...? Porque una vez me puse muy triste en un sepelio. ¿Sepelio? ¿Pues quién sepelio? De la olla contra Chávez. ¿Qué Chávez? Nada, ¿y tú? Pues, que Chávez fue muy bueno. Tú borracha de suerte. ¿Yo borracha de suerte? Tu abuela. Pero fíjate, un día te voy a dejar por otro. Ojalá que se fije en mi Carlos. ¿En mi Carlos? Es una buena idea para que no se maltraten mis trabajos en la escuela. Así podré tenerlos bien estudiados. ¿Bien qué? Estudiados. No, no es mi día dos. Hace mucho que ya no tengo días. ¿Qué días? Pues sí, qué día. Pero no se pudo. Así que llegaré sin miedo. Estoy tomando pastillas anticonceptivas. Tú solo piensas en eso. Bueno, ¿algún día se me hará? ¿Qué dijiste? Solo pensaba. ¿Algún día se me hará? Pues sí. Ya me mojé todo. ¿Y qué? Ay, Jaime. Aquí ya se te ve el avión. El avión. El avión. El avión. El avión. El avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas al servicio de la comunidad. Se solicita su colaboración para localizar Abdaq Shakyah Upadaraj, quien desapareció el pasado 5 de octubre de 1955. Esa mañana salió de su casa ubicada en la calle de Agdulaj Maghtariah, esquina con Maghtariah Abdullaj, en el pueblo de Arak Nyandajmulaj, provincia de Afganistán. Abdaq Shakyah vestía una túnica blanca con vivos anaranjados, turbante y zapatillas con largas puntas, que es el atuendo que, por cierto, usan todos los habitantes del pueblo de Arak Nyandajmulaj. Como señas particulares, Abdaq Shakyah Upadaraj tiene lagunas en unos terrenos que compró en Aghbulaj Taraj, otra provincia de Afganistán. Y como la mayoría de los habitantes de Arak Nyandajmulaj, el joven Abdaq Shakyah no habla español. Cualquier información, favor de llamar directamente a su madre. Nos referimos a la madre de Abdaq Shakyah, la señora Salmah Rabah Doraj de Upadaraj, a quien vemos en pantalla con la foto de su hijo. Abdaq Shakyah Upadaraj es el de la foto. Como dato adicional, Abdaq Shakyah es mejor conocido como Rupaj, Badiaj, Rayaj, Balaj, Kanyaj, Sirjaj, Balaj, Sulaj, Ijaj. Apodo con el que lo conocen sus amigos. Cualquier información, se le agradecerá todo el pueblo de Arak Nyandajmulaj. Qué nombres tan raros con un caraj. ¡Qué horrible, qué horrible tarántula! ¡Como la de mi abuelita! ¡Qué fea era la tarántula de mi abuelita! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo la verdadera y escalofriante historia de la viuda de la casona! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Pobre mujer! ¡Pobre! ¡La viuda de la casona vivía atormentada por el pasado! ¡Sí, por el gandalla de su esposo que siempre andaba bien pasado! ¡Pobrecita! ¡Murió antes que él! ¡Sí, murió antes que él! ¡Pero le decían la viuda! ¡Pues porque estaba bien la viuda! ¡Sí, sí, de hecho se acababan dos lápices labiales al día! ¡Cómo sufría! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿En qué me quedé? Ah, sí, sí, que sufría, sufría, sí, sufría mansión, era tan helada como la nieve de tequila que venían en mi pueblo. También venían unas charamoscas buenísimas. Pero mi mami me decía que no, me decía, ¡Niño, ya no comas tanta charamosca! Y yo le decía, ¡No, mami, pero hablábamos igual! Pero nada, chamaco, me decía. Y es que ella me decía, chamaco, pues porque estaba yo, chamaco. Y ya ve que cuando uno está chamaco, pues todo se le hace fácil a uno. Bueno, menos las matemáticas, porque ¿cómo era yo malo para las matemáticas? El álgebra. Pero ya me salí del tema. Ah, ¿de qué les estaba hablando? Ah, sí, sí, de las charamuscas. A ver, de tanta charamusca que estuve chupe y chupe, se me hincharon los labios. Horrible, horrible. Y quedé así, la viudo. La viudo, como la viuda de la casona, cuya historia nadie sabe y nadie supo. Bueno, yo ya me voy. ¡Yo soy el ángel mazo! ¿Cómo está la sopa? ¿Te quedó un poquito salada? Sí, pero no tienes por qué estarme lo restregando en la cara a cada rato. Ay, no digas eso. Ah, entonces soy una mentirosa. Claro, claro. Como cuando te largaste el día que me caí. ¿Me largué? ¿A dónde me largué? Si fue un día común y corriente. Salí a trabajar como todas las mañanas. ¿Yo cómo iba a saber que te ibas a caer dos horas después? Sí, pero me caí muy feo. Yo me hubiera podido morir y tú ni te preocupabas por mí. Ni me hablaste por teléfono, estúpido. Sí, en ese entonces ni teléfono teníamos. Eso fue hace cuatro años. Y para eso sí está bueno el señor. Para los pretextos. Pero ya me tienes harta. Quiero que sepas que no soporto tus aventuras. ¿Aventuras yo? No te hagas idiota. Y el recadito aquel de... Pasas por mí saliendo de trabajar. Te quiero mucho. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? Mira, el recadito de... Pasas por mí saliendo de trabajar. Te quiero mucho. Ya lo habíamos platicado. Quedó muy claro que me lo escribió nuestro hijo. Sí, ya me lo has dicho mil veces, baboso. Pero, ¿tú tienes idea de todo lo que pasó por mi mente antes de saber que era de tu hijo ese recado? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que yo pensé cuando lo saqué de tu cartera? ¿Sabes lo espantoso que sentí? Sí, pero a ti que te importan mis sentimientos. Mientras tú estés feliz, tu mamá es la más linda del mundo. ¿Y por qué metes a mi mamá en esto? Ay, ¿me estás diciendo metiche? Eres un maldito gañán que ni siquiera fuiste para abrirme la puerta del coche el 4 de marzo de 1995. Sí, 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 mi amor, sí. No me digas, mi amor, insecto. Mira, en 16 años que llevamos juntos, esa es la única vez que no te he abierto la puerta. Casi dieron, te pido disculpas. Ya otra vez, perdóname. Perdóname. Cambies la conversación, Aragán. Si en esta casa yo no hago las cosas, nadie se atreve a levantar un dedo. Ay, no, espérame, espérame. Tienes cocinera, ama de llaves, recamarera. ¿Qué? ¿Y para ti eso es todo? ¿Pedazo de soquete? ¿Qué más quieres? No me digas ambiciosa porque te vas a arrepentir. Con las uñas me defiendo, Aragán. ¿Aragán? Pero si yo soy el que todas las mañanas me levanto a prender el boiler para que te bañes con agua calientita. Me, me, me vuelves a decir, marrana. Y no sé, no sé si vaya a poder controlarme. Es mi riado. Diario le preparo el desayuno al bebé. ¿Qué? Al niño. Diario se lo preparo. Pues sí, pues sí, pero hoy le diste un jugo. Dos panes con mantequilla y azúcar. Y un vaso de leche. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Baboso. ¿Y qué no pasa por tu cabeza que a las dos de la tarde, con solo eso en el estómago, se puede estar muriendo de hambre nuestro bebé? ¿No lo saben? ¿Eh? Pero si tú pasas por él a la escuela a las once y media. Vaya, vaya. Ya, al menos reconoces que yo me mato por ustedes, imbécil. Ya, ya, tontita. Solo eso me faltaba. Que llegáramos a las ofensas. Tontita tu abuela, fíjate. Me has perdido el respeto. Si tanto te molesta mi sopa, no te la tragues, gusano. ¿Estás saladito? Pues sí, ni modo que estuviera enfrentito. Yo me adoré. Sí, pero no tienes por qué estarme lo rastregando en la cara a cada rato. No te traves. Sí, pero no tienes por qué estarme lo rastregando en la cara. Es la sopa, es la sopa que... Perdónenme.